entonces como decíamos como decíamos estamos tratando de que se vea bonito desde la fachada hasta llegar hasta allá entonces desde hace unos años habíamos comprado una una palmera tan bonita pensando en la fachada del 4k y las tenemos guardadas por ahí en hace dos años y estaba más pequeña que como están ahora y ahora pues ya se dice sí y ahora pues ya están plantadas y vamos a seguir reforestando tenemos proyectos de cuántos árboles por ahorita de entonces tenemos el proyecto también de reforestar porque o sea no hemos deforestado de sembrar mínimo no mil árboles y aquí aquí no nos falta mucho como digo no hemos deforestado porque hemos eliminado la espina yo creo que los que hemos hemos limpiado hemos quitado las piedras grandes hemos echado tierra arriba para que quede bonito eliminado el barro porque no es muy productivo para las plantas entonces la idea es dejar bonito o sea tener bonito para cuando vengan suscriptores cuando hagamos vídeos comentamos cuando cuando estábamos en el cocinando comentamos también que estaban construyendo un puente ya un puente digo una un pozo un pozo de que la idea es tener agua en invierno y verano para poder regar y poner poder tener aquí verde citó poder sembrar árboles frutales árboles de sombra y que en el verano que en el verano que en el verano que no hay agua para nada aquí poderlo regar y que los arbolitos se mantengan así bonito de verde citó ajá con granita ahí puede tener bonito usted norma con gama y todo también vamos a sembrar florecitas aquí en la orilla entonces entonces chugar me decía a mí para qué quiere hacer esto camarón no le va a quedar bonito no va a quedar bien es 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 ahora sí queremos presentar y aprovechando que tenemos la voz no vamos a ganar de una vez las palmeritas y vamos a prestarle cómo está quedándose a esto todavía no está todavía verde citó parecido porque lleva su proceso porque obviamente está haciendo la cuenta mire yo busqué grama hay una grama que viene viene una grama que la venden enrollada por rollo y que viene con todo y una capa de tierra así y que sólo la tiene así el rollo pero así la venden con la capa de tierra cuando la cortan la cortan así y quedaba como alfombra dijo estaba viendo estaba viendo el cómo se llama el precio del metro cuadrado de ellos y lo encontré en 6 en algunos lugares a 6 dólares y otros hogares en 8 dólares al promedio de 6 a 8 dólares el metro cuadrado y haciendo la cuenta de aquí para ya creo que hay 50 metros mamá y 50 metros de aquí para allá por lo tal vez porque es más largo para allá que para acá estamos hablando de 2 de 20 50 por 55 25 2.500 metros cuadrados si 2.500 metros cuadrados me indicamos por 6 me daba 12 mil 500 dólares solo para poner el grama digamos de 10 dorados sí también pero cuesta más que la semilla es más eficaz como la hemos sembrado por pedacitos así y irá sembrando a larga distancia por lo menos y no lo que están haciendo por papá y que si se puede pero cuando si quiere si quiere esperarse tanto tiempo de él una cosa es sembrar un patio de la casa y también vaya y está imagínense que van a sembrar aquí allá allá cuando la picha por mil dólares una gran diferencia si o sea viene usted lo busca le dice necesito grama sembrada aquí en esta área y blablabla no es el cuidador de la barça ya en miramar pero pero lo conocemos pero toda la grama que hay aquí en 4k la sembrado siempre que le buscaba yo porque como trabaja en los ranchos entonces ahí corta la sabe sabe cuido y toda la cosa ajá entonces así va a quedar mire más bonito obviamente pero así está quedando ya se mira la diferencia no es bueno aquí los bichos se encargaron por cierto gracias bicho porque se estuvo difícil porque trasplantar toda esta palmera de aquí hasta allá y emparejando el terreno porque coco le hiciera con la máquina es un desastre estaba aquí todavía faltan muchas cosas estoy pensando en hacer una una barda de madera blanquita toda la orilla para protección una cerca a una cerca de madera blanquita bonita cuando esté esto verde va a hacer contraste con los blanquitos que va a ver bonito lindo ajá cabal al estilo rancho de vaquero por ahí hay un pedacito lo que ayuda a guatemala también lo hemos visto en guatemala en un lugar han pasado comiendo donde ven de la leche cabra agua paseamos por favor por aquí donde no hay gran mitad todavía sembrada esto obviamente tiene un requiero un gran cuido ola como no como no como no como no y por la piedra va a ser la vendedora no la cuya no es imposible como que por ejemplo se acuerda venga le voy a explicar mire se acuerda se acuerda que ayer nosotros echamos tierra allá entonces esa tierra está blandita hija pero aquí no echamos tierra esto está duro entonces yo ahorita 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 van buscando nomás donde está más blandito aparte de eso es de que como ahorita todavía el pozo no está listo lo que vamos a hacer es pasar por por ahorita agua potable para dejar un chorro aquí porque como para cuando llueva no hay surtidores no hay nada entonces manualmente va a regar toda la grama estaba durísimo papá duro duro entonces mientras esto se pega necesita agua y tenemos que estar arreglando entonces hasta aquí va a llegar un lo que pasa que yo les cuesta más porque tienen que explicando la tierra y toda la cosa y obviamente más más dificultoso pero sí como hay que echamos la tierra ayer y todo ahí va a estar un poco más fácil está blandito solo abren con un asadón y van sembrando y las raíces de la de la grama así que se imagina que a finales de invierno quizás cuando ya esté pegada la gramita esta y tal vez ya esté la barda de esta blanquita esto va a estar bonito el monte que ha crecido nada más natural mire y ahí está bien bonito mira porque se ha dicho lo que dice las cabales que hechuga me da risa empeñarme lástima cuando me dan las dos cosas también me dice mirar cuando esta grama ya está bien pegadita me voy a ir con la bomba con gramos sonido oiga no veje y atraciname para que tiene una mente pero de razón previdiosa para que allá va a ser allá allá que futuro a ver una fuente cita alrededor de esa piedra bonita que la va a estar bañando con agua con agua va a estar bañando la piedrita y ahí ahí sí le puede poner la tierra mira pero es ya para caminos y cosas así ahí en la fuente cuando se cuando se pegue y esto va a estar bonito la entrada no como rancho y por cierto la misma que estar aquí tal vez creo yo que él también el establo de las vacas también así va a pasar la cerca sí con con madera y es bonita esa es la idea así que así va quedando de bonito y y las palmeras bueno tenemos que empezar a abonar verdad así que vamos a las palmeras por favor sí sí y así como como cuando cuando ven a los suscriptores así van a ir viendo el cambio por eso sí ya lo dije que gracias porque esto estuvo tan fácil de traerlo desde allá no estaban guardadas estar abriendo los hoyos venir a sembrar la tierra también estarán costosa sacar sacarlas meterla aquí vamos a empezar a quitar la primera y encima y siempre no se puede allá en la punto y no le puede echar ahorita pero ahí sí se puede que si se puede hija si yo le dije pero cree que sea eso se va a recuperar con las nuevas del cambio de tierra de raíces para sacar no importa porque el tubo puede curviar